Javier, como estamos tío, Javiera, chicos, bienvenido a todos los que vayan entrando, de verdad, tengo un placer de teneros por aquí, sois unos putos grandes, de locos, vamos a jugar en Raccoon City, un mapa prox que es bastante, bastante oscuro, en ese sentido, ok, bastante, bastante oscuro, y bueno, yo la verdad es que quiero y voto por que lo ponga un poquito más claro, ¿no? Yo noto el mapa como demasiado, demasiado oscuro y esto es bastante, bastante focho, ok, bien, gente, creo que voy a tocar este yen con los compis, ¿por qué? Pues porque realmente ya está bastante, bastante avanzado, ¡ah! ¡ah! ¡hostia puta! ¡ah! ¡h! ¡ay! ¡hostia tío! Ya te contaré, pero aunque lo haya perdido todo, te vuelvo a seguir y a suscribirse de nuevo, eres un gran de rebiz cara sonriendo con ojos de corazón. Gente, gente, te lo juro que pensaba que me iba a dar algo, ¿eh? Es que, ¿sabéis qué pasa? Que estaba mirando el chat, estaban los compañeros reparando, Yo estaba full chill ¿Me curas? Eh... Hostia, tío, se me han cogido el puto corazón ¡Me cago en mi puta madre! Además ha sido justo a tocar el motor Justo al tocar el motor Ha sido cuando me ha aparecido Mayer Tío, es que no me ha dado tiempo Ni de estar 20 segundos tocando O sea, ni de dos segundos tocando el gem Ha sido tocar el gem Y Mayer pillarme Que sí, que es cierto Que no he hecho así No he mirado que le ha tirado el killer Obviamente, ¿quién va a tirar a la consiglia? El killer, ¿no? Pero es que me he cagado por completo Bebé Ay, que me he hecho caca, chico Ahora necesito que me deis dos minutos Cuando acabe la partida Porque me tengo que cambiar los calzoncillos He hecho mucha caca Vale, posible popeo de tótem Ok, recordarlo Si no, aquí dentro en la sala también De hecho, el tótem es encendido porque... ¿Quién es el killer? ¡Ey! ¡Ahora me vas a comer los huevos! ¡Hijo de puta! ¡Ey! ¡Ven conmigo! ¡Ve! ¡Ve! ¡Así me gusta! ¡Ahora te voy a revientar! ¡Ey! ¡Como me revientan los p... Los pictolines! ¡Te vas a cagar! ¿Entiendes? ¡Bobo! ¡Eres bobo! ¡Era broma, Mayer! ¡Michael Mayer! ¡Era broma, eh! ¡Michael Mayer! ¡Ay, que era broma! ¡Ay, brome! ¡Michael Mayer! ¡Ahora te vas a cagar! ¡Eh, poquino! ¡Ahora voy a abusar de ti, bebé! ¡Vete! ¡Vete! ¡Y no! ¡Vuelvan! ¡Como los pictolines! ¡Chicos! ¿Por qué aquí... ¿Por qué aquí lo hemos hecho 100% bien, chicos? Porque el killer tenía el 3 en la puntita. ¿Eh? En la puntita. ¿Qué es lo que ocurre? Que si me pilla aquí, me va a mirar. A los 2 segundos se sube. ¡Pum! ¡Guanchoteado! ¿Qué hacemos nosotros? Que sabe que aquí está el totem. ¡Pum! Lo quitamos, le saltamos, le provocamos el fallo. Seguimos avanzando en la partida. ¡Pum! ¡Pum! Utilizamos el olfato del caniche. ¿Por qué se cae un popeo de totem ahí? Por esto. Por el min-game, ¿no? Por el control de mapa. Claro que sí. No somos bobos. No somos bobos. Poquino, ¿qué pasa? Vaya forma de desperdiciar el tier 3. Let's fucking go, gente. Chicos, me alegro... Me alegro que pasen... Me alegro que pase lo que ha pasado, que me haya pillado. Está campeando, creo. ¿Por qué? Porque eso me saca cosas para el funny moment. Y eso también me viene muy, 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 muy bien. ¿Ok? ¿Ok? ¡Coño! ¡Ay! Que tiene la cara de un pictolín. ¡Hija de puta! ¡Eres muy fea! Vale, chicos, bien. Ojito al Michael Mayer, ¿eh? Que pone Raccoon City. ¿Por qué? Porque piensa que los jugadores... Eh... Fiebre. Eh... Didi. Eh... A todos. Los suscriptores. Lo... Lo todo. Ahora voy con vosotros en cuanto acabe la partida, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Que sabe que hay muy poca gente con conocimiento de mapa... Eh... Eh... En Raccoon City. Entonces, el killer intenta aprovechar esto, ¿ok? Nosotros, obviamente, tenemos control. El killer aquí lo ha... Lo ha visto. No sé por dónde viene. Tiene el tier 3. Estamos en un mapa completamente cerrado. Con lo cual, me voy a esperar. ¿Ok? El compañero ya está en segunda fase. No hay problema. Podemos aguantar el tier 3 de Mayer. Don't worry. Lo que pasa es que el compi está yendo a salvar. Y no tengo ni puta idea de dónde está el killer. Es el problema... ¡Quítate! ¡Quítate, Femi! ¡Claro, coño! ¡Quítate! ¡Ey! Bien, chicos. Se baja. Y nos vamos a venir al motor de arriba. Femi, ¿quieres que te cure o no? Estás pochilla. Vale, curamos a la china. Chin, chun, chismi, ¿no? Let's go. Ahora voy con todos los sub y con todos, chicos. ¿Por qué me alegra que pasen estas cosas? Porque salen cosas para los funny moments, ¿no? De hecho, gente... Eh... Para el próximo funny moment van a salir cosas que te voy a decir una cosa. De putos locos. Posible popeo de totem. No sé dónde está el killer. Esto es un problema, ¿no? Un mapa cerrado. No puedes orientarte bien dónde está el killer. Aquí, posible popeo de totem. Ahí, en la esquinita. Pero no ha popeado. En elador también. ¿Cómo estamos? ¡Ole! Te quiero. Ahora voy con vosotros, chicos. Dame un momento. Da canales. El funny moment podría ser la semana que viene. No lo sé. Pero iremos viendo. Porque recordad que la semana que viene también me voy de vacaciones. Y es una de esto complicada para mí. Me voy el martes. Sería el último streaming. Y se me complica todo un poco durante los próximos ocho días. ¿Ok? O diez días. Pero bueno, gente. Iremos viendo, ¿no? Bebé. Vamos a ir viendo lo que ocurre, ¿vale? Aquí nosotros tenemos orientación de mapa. Con lo cual tiramos por la parte de atrás. Porque sabemos que tenemos acceso al exterior. Aquí es que... Así que salvamos al champiñón. ¿Verd? Ahora voy con todos los subs, chicos. Coño. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad. A todos los subs. Ahora voy... Está en la sala del cuarto oscuro. Recordadla. Tira, 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 tira. Está en la sala del cuarto oscuro. Aquí no hay palé. No lo ha tirado antes el champiñón. Y ahora me das este palé que no es seguro. Pero el rey Udi Rediger se viene aquí. Ah, que tampoco hay palé. Porque, claro. Estoy muerto. Es obvio, ¿no? Estoy muerto. Es obvio. No hay palé ni ahí. Porque lo tiró el champiante antes de correr. Y el palé 6. De allí tampoco. Con lo cual, demasiado. Que he ganado tiempo y distancia hasta aquí. Pero ahí ya no hay nada. ¿Cómo estamos, Arroru? Benja, ¿qué pasa? Jonecito, bienvenido. Guapo, ¿qué tal? Umbra. ¿Cómo estamos, Umbra? Sí, claro. YouTube es un evidentista. Efectivamente, sombrajo. ¿Cómo estamos, aborrecido? David, me alegro muchísimo de verte. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Me alegro muchísimo de verte. Grande. ¿Luego puedo canjear beat? Sí, súbita. Sin ningún tipo de problema. Claro. Tony, bienvenido por ahí. ¿Cómo estamos, Benja? Un placer de tenerte por aquí, hermano. Bueno, todo bien. Ya estamos viendo que hay que tener... Joder. Y aparece por aquí, gente. Qué mala suerte. Pensaba que venía por detrás. Los problemas del mapa cerrado. Pensaba que venía por detrás, chicos. ¿Cómo estamos, Milok? Muy buenas, Rapsos. Bienvenido por ahí. Proxy Gamer. Rocky. Muchísimas gracias, chicos. Polos, polos. Bienvenidos. Y aquí tenéis el canal de YouTube con muchísimo contenido de Dead by Daylight. Por si le queréis echar un vistacillo. ¿Ok, gente? Bienvenido por ahí a todos los que vayan entrando, chicos. Bienvenido. Grande. ¿Cómo estamos? El Seba. Me alegro muchísimo de ver... Es lo que hay. Es un mapa cerrado. Recordad. Un mapa cerrado. Estoy mirando el chat. No he mirado si el killer había colgado a alguien. No lo he mirado. ¿Por qué? Porque si miras si ha colgado a alguien, te orientas de dónde está, ¿no? Pero como estoy ahí atento, pues no me he fijado. He corrido en línea recta. Y ahora vuelvo a correr en línea recta y me lo encuentro de carita, bebé. Vamos a mirar. Posible Popeo. Tiene pinta que no. Ahora me lo encuentro de cara otra vez. Tú. Ahora me lo encuentro de cara otra vez. A ver, me voy a ir a la zona central. A este palet que no he querido tirar. Está ahí Femim. Ok. Ya que aquí hay dos gem. Sabíamos que seguramente un superviviente iba a estar o en el gem de arriba o en el gem de abajo. Así que ahí ganamos esta orientación. ¿Cómo estamos, silla? Uno. ¡Tacanales! Te quiero ver a full, papá, ¿eh? Te quiero ver a full. Me cago en la puta. ¡Ve! Ahora voy con todos los subs, ¿eh? ¡Rapso! Esta noche se viene un nuevo vídeo al canal de YouTube, ¿eh? Este, este, chicos, este, esta noche se viene un nuevo vídeo al canal de YouTube. Una... ¿Dónde está? Es que como aparezca por aquí... Hostia, ¿esto qué es? ¡Hostia! ¡Hostia, chaval! Es que aquí me puede recortar, ¿eh? ¿Me puede recortar por el lateral? Lo tiro porque me recorta por el lateral, ¿ok? Por allí por el lateral me recorta. Aquí es un Michael Mayer Tier 3. ¿Vale? A ser Michael Mayer Tier 3. No queremos... Nadie que nos recorte, ¿eh? Yo creo que no llega. Efectivamente, no llega. Ahora va a intentar chuparme, ¿vale? Porque a mí me quiere chupar todo el mundo, pero la chica... La chica, básicamente, no me quiere chupar. Aquí no llego al palé. Quiero llegar al palé de allí. No llego, pero me voy a quedar aquí, ¿ok? Vamos a jugarle aquí. Vamos a hacer efectivamente... ¿Ok? Ahora te lo tiro para ganar distancia hacia el otro lado, ¿ok? No me quiero quedar ahí. De hecho, ya viene Michael Mayer como una bala, ¿ok? Y estoy muerto aquí. Aquí estoy muerto. Pero por lo menos gano un poquito de distancia, ¿ok? Ahí viene Michael Mayer como una puta bala. Y efectivamente aquí no llego. Efectivamente, pero saltamos. Y Reudy Ruediger tiene la tula de mi puta madre. Reudy Ruediger tiene un tulón. Lo que ningún player hace. Reudy Ruediger se saca la chorra, papá, papá. Me dan adrenalina. Distancia, distancia, distancia como con la chica. Distancia. Seguimos sacando distancia. ¿Y dónde viene Reudy Ruediger? ¡Pum! Aquí de nuevo. Saltamos. Esperamos que Michael Mayer venga. Vamos a ver. Ni espero ni hostia. ¡Pum! Seguimos para que veáis la diferencia de morir porque estábamos muertos. ¿Vale? Para que veáis la diferencia de morir porque estábamos muertos. ¡Ah, no morir! ¿Por qué? Por mi game. Ahora, Reudy, estoy perdido. No sé dónde está la dor. Yo sí, yo sé dónde está la dor. Obviamente me habéis abierto las dos. Sí, sí, no te preocupes, China. Si voy sobrao, no te calientes, ¿no? Puede ser que tenga noed, ¿eh? Puede ser que tenga noed. Nada, el tito reo juega como le sale de los juegos a este jueguito. ¡De putos logos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Imparable! ¡Nadie me para! ¡Nadie me para! ¡Dios! ¡Fuck you, man! Ok, ¡Fuck you! ¡GG, man! ¡Thank you! ¡Puta! ¡De putos locos!